hola muy buenas estamos en este título de qué prefieres vamos a hacer un vídeo refiriendo alguna cosa o la otra nuestra primera pregunta es qué prefieres casi que me decanto por carnívoro venga sí, vamos a dar carnívoro 71% de gente quiere ser carnívoro y el 30% es vívora y cada uno lo que decide qué prefieres, tener dos hermanos, un mayor y otro menor que tú, o ser hijo único yo prefiero tener hermanos, casi no te aburres tanto 54% de los hermanos, 44 no quiere hermanos ¿qué prefieres? ¿tendrá el talento de Michael Jordan o el de Messi? no practico fútbol claro que me gustaría tener el de Messi pero es que me cae mal Messi Michael Jordan prefiero tener el talento de Messi no es Messi, tener el talento pero no lo soy 67% quiere tener el talento que es tener el talento, no ser la persona ¿qué prefieres? comer siempre caca comer siempre caca, que sepa comida o comer comida que sepa caca comer siempre caca que sepa caca ya, pero a qué comida va a saber la caca o sea, que si me como cualquier comida ¿me sabe a caca? o si me como caca me va a saber la comida aquí hay comida si me sabe a brócoli, a mí no me gusta a verzas o cosas de esas me daría skip pero sería de rajarse y voy a poner comer 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 caca, que sepa comida venga, va voy a andar por muchísimo voy a comer caca que comer comida siguiente anime en realidad esta vez soy de la gente que tiene poco Siguiente Romance pero ser pobre Soledad pero ser rico Soledad pero es romance Hombre Cojones ¿Qué prefieres Pueblo o Ciudad? Aquí he estado Sol, verano en el Pueblo Y creo que me voy a quedar con el Pueblo Sí, no más el Pueblo Muy bien Un anuncio ¿Qué es esto? Vale, era un anuncio Y ponía aquí arriba No anuncio Y era un anuncio ¿Qué prefieres, ser gay o ser racista? A mí no me gusta ser racista Antes que eres racista Prefiero ser gay ¿Y qué pasa por ser gay? Es que no Ser racista es malísimo Pues mira La gente prefiere ser racista, ser gay ¿Qué prefieres? Aquí voy a pasar porque no puedes nada ¿Qué? Nada ¿Qué? Skip 50-50 ¿Qué cojones? ¿Qué prefieres, ser un perro o ser un gato? Prefiero ser un perro Porque me gustan Me gustan Me gustan ambos Ser un perro o ser un gato Bueno, ser un perro 78-33 Muy bien ¿Qué prefieres En algún juego O no poder jugar? Es de los que pierde Le dará la tul Te olviden que te recuerden Como una mala persona Jamás que te olvide A mí misma la persona Poco ¿Qué prefieres? ¿Armar consejos O recibir más consejos? Recibir más consejos Yo no soy de dar malos consejos Y me recóncome después 50-51 101 de porcentaje Está fatal No puedes poner 101 Saberlo todo O tenerlo todo Prefiero Prefiero ninguna de las dos La verdad Otro anuncio Que es tener un metro más de estatura Un metro menos Tengo un metro más Casi estaría en los 3 metros Tengo un 88 Por ahí Un metro menos Sería Tengo un metro menos Ahora Yo pequeño ¿No celebrará nadie hace un año? ¿O no celebrará tu cumpleaños? ¿No celebrará tu cumpleaños? Me gusta La realidad es más larga Compleaños Es un día No celebrará tu cumpleaños Nada Ser el peor equipo Ser el peor jugador De un equipo ganador O ser el peor jugador O ser el peor jugador Yo soy el peor jugador De un equipo medio Ser el peor jugador De un equipo ganador La gente La gente Prefiere ser el mejor Mientras te diviertas Da igual Con la nariz Con el cuello de la jirafa Con la nariz del elefante Venga Nada Yo al contrario ahora ¿Te prefieres vivir Diez vidas De cien años Vivir una vida Vivir diez Vivir el mejor diez Que una Porque no es muy aburrido Vivir diez ¿Te prefieres que tus dedos Fueran como tus piernas De largos Que tus dedos fueran como tus piernas De largos Que tus piernas fueran como tus piernas De largos Y el monstruo por aquí Y el monstruo por aquí Que tus dedos fueran como tus piernas O sea Esto Esto De casi un metro Así que prefiero Las piernas como mis dedos Increíble Ser analfabeto Pero ser capaz de leer Mente Eso es simplemente poder leer Simplemente poder leer Mucho mejor Y yo traducido Otra vez con la mierda Chocolate con sabor a mierda O mierda con sabor a chocolate Antes que he contestado Ya ni me acuerdo Antes he contestado Lo de mierda con sabor Con sabor a comida Y ahora le voy a hacer lo mismo Mierda con sabor a chocolate Y azul Ser un pescado de cintura para abajo Ser un pescado de cintura para abajo Ser un pescado de cintura para abajo Imagínate las piernas Y después Un pez así De la otra forma Pues ser Sirenita O No me acuerdo Cómo es Tritón O macho No sé Cintura para abajo Todos queremos ser sirenitas O tritones O serenictos O como se diga ¿Qué prefiere Mierda con un metro 2,5 Como he dicho antes 1,88 No quiero más Yo prefiero medir un 1,24 Pues nada La gente quiere ser pago a solo Correr a 100 kilómetros por hora Volar a 5 kilómetros por hora Yo correr Corro Mucho No Pero volar no vuelo Así que me gustaría poder volar No creo que poder volar ¿Por qué otra vez 60% 41% No existe el 101% O sea Sí existe Pero no se puede hacer ¿Qué prefieres No volver a probar la mayonesa O cagar Una vez Una pelota de tele ¿Quién hace estas preguntas? Yo no vuelvo a probar la mayonesa Tampoco es que sea un mayonesero La como porque Va dos o tres curvas Bueno La gente no quiere cagar pelotas de tenis No quiere cagar pelotas de tenis Vamos a hacer tres más ¿Qué prefieres? ¿Tener un dragón o ser un dragón? No Los dragones molan Sí Pero No quiero ser un dragón Tener un dragón No Y no quiero tener un dragón Sentirte sexualmente Sentirte sexualmente atraído por la fruta O tener los dedos manchados de risquetos para siempre La verdad es que no hace esto Yo creo Sentirte sexualmente atraído por la fruta Tener los dedos manchados de risquetos para siempre Le daría el skip Pero Yo creo Es que tampoco Sentirse sexualmente atraído O tener los dedos manchados de risquetos Yo no quiero tener los dedos manchados Así que me siento Nada No como fruta nunca más Me pongo Me pongo con el plátano Ahí Plátano Plátano Otro anuncio Aquí arriba pone que no hace Allá arriba Ahí Pues nada ¿Qué prefieres ser multimillonario O vivir en un mundo O vivir en un mundo donde existen los Pokémon? Los Pokémon En Pokémon GO Ya existe Ser multimillonario Vivir en un mundo donde existen los Pokémon Pues oye Si vives en un mundo donde existen los Pokémon Eres multimillonario Venga Era el azul Ser multimillonario ¿Por qué no has elegido ser multimillonario? No existe los Pokémon Hablar con fluidez Cualquier idioma O ser capaz de hablar con animales Yo creo que si fueras capaz de hablar con los animales Te volverías loco Estaría bien Pero te volverías loco Me estarían quejando todo el día Cosas raras Al lado de cualquier idioma Pues no Tenía que haber elegido La de hablar con los animales Esta es la última Esta es la última ¿Qué prefieres? Tirarte pedos de palomitas O que tu historial de visitas en internet Se hiciese público Tirarte pedos de palomitas O sea que te tiras pedos Y te salen palomitas O con honor a palomitas Si te tiras pedos Con honor a palomitas Está bien Si te tiras pedos Y te salen palomitas No estaría tan bien Que tu historial de visitas de internet Se hiciese público Oye Yo tengo un historial normal Busco cosas normales Así que yo creo que me quedaría con el azul No he buscado nada raro El azul Venga El azul Definitivamente El azul Pues no Soy el 42% Y otra vez el 59% Otro 101% Que no Que no Que no Solo vamos a leer La última La vamos a ver No la voy a contestar Este juego Te lleva más Te lleva más Te lleva más Venga Vamos a ver ¿Qué prefieres? Tener una vagina en la frente O una fila de penes en tu espalda? Eso ya en los comentarios Eso ya en los comentarios Venga, ahí lo dejo Chao ¿Qué prefieres?